Exactamente hoy conocimos a Amir Rodríguez Hola sim players, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo también estoy súper bien y súper emocionado Nos pasó algo súper genial, no sabemos la correcta manera por así decirlo La correcta palabra para escribirlo, nos pasó algo como muy curioso, muy particular Y es que hoy, exactamente hoy, conocimos a Amir Rodríguez Que es un youtuber muy, muy, pero muy famoso pues acá en Colombia Y no solamente famoso, sino que solamente una gran persona Y es súper feliz, súper contento, súper bien de lo que hace Entonces pues eso es como una manera de expresar lo bueno que se siente Como transmitir la felicidad, como nosotros la hacemos Como los creadores de contenido la hacemos, o sea, como nosotros Entonces estamos súper felices por esa misma razón Hoy les voy a contar pues prácticamente como esa pequeña parte de la historia De cómo lo conocimos a Amir Rodríguez Nada más porque eso fue hace unas cuantas horas cuando estuvimos en el centro comercial Así que vamos a empezar Pero sí, players, antes de que empecemos recuerden aquí abajito O por aquí les vamos a dejar nuestras redes sociales para que ustedes vayan y se suscriban Se suscriban, ay Dios mío Bueno, era un 2 de diciembre del 2019 ¿Cuándo? Entonces hoy, justo hoy, el 2 de diciembre Estábamos súper felices porque habíamos hecho un video súper genial Y pues bueno, entonces estábamos súper felices porque nos había quedado súper bien ese video Y pues Gaby dijo, no, hoy es el mejor día de mi vida Y yo todo, ok, Gaby decidió, o sea, nos está yendo súper bien Pero hoy nos hemos divertido muchísimo, la hemos pasado muy bien Entonces tenemos que ir al centro comercial porque tenemos que hacer unas cuantas compras Para nuestro, o sea, para nuestro hotel Miren esta camiseta, cómo les gusta Y entonces salimos de una tienda Y yo le dije a Gaby Eh, Gaby, espera un momentico Es que yo necesito ir a otra tienda para comprar el resto de mi ropa Y cuando fuimos allí a esa plaza Porque el centro comercial se ha dividido en plazas Entonces fuimos a la Plaza Brasil Que se llamaba la Plaza Brasil Y justo cuando entramos estaba Ami y Rodríguez ahí tomándose fotos con los chicos Y yo me quedé como, oh, no puede ser, es serio, esto es en serio Y yo medio me hice como así para ver si era en serio Y sí, o sea, yo estaba viendo el real, o sea, el real, el real Y yo le dije, Gaby, o sea, Gaby estaba aquí al lado Y le dije como, hey, Gaby, mira, ahí estaba Ami y Rodríguez Y Gaby hasta apenas fue como, ¿qué? Ami, ay, y me cogí así el brazo Y yo era, ay, Dios mío, no puede ser Me quería tomar una foto con él Nos queríamos, mejor dicho, nos queríamos tomar una foto con él Y fue así como súper emocionante, ¿sabes? Pero la forma en la que estaba vestido era súper extraña O sea, no era así como normal, pues Estaba vestido así como con un... ¿cómo se llama eso? Como una chaqueta verde, pero no un verde así normal Sino un verde fosforescente así súper de este color Como del colorcito de la tortuga O sea, era un color súper fosforescente Y nosotros nos quedamos como, oh, wow, brilla hasta en la oscuridad De este chico solamente sin nada brilladito Y pues, entonces, nos tomamos la foto Fue súper chévere, o sea, a Gaby hasta el abrazo Fue súper chistoso Luego, después de habernos tomado las fotos Dimos otra vuelta así súper casual O sea, súper normal Porque íbamos a buscar la tienda que necesitábamos Y pues, no la vimos Cuando regresábamos, todavía estaban ahí Y nosotros fuimos como, ok, no sean hijos Y yo dije, se me ocurrió una idea así súper... Oh, y por qué no le decimos que si nos damos unos consejos Para nuestro canal de YouTube Y recuerden, siguen pendientes Si no están suscritos aquí a este canal Suscríbanse, no sean suscriptores fantasmas Por favor, si los pedimos se los juega Entonces, llegamos ahí otra vez donde ellos Yo dije como, no mami O sea, mami, sigamos, sigamos porque pues ya nos tomamos la foto Ya hicimos el... pues ya, está bien, ¿no? Y pues, yo seguí derecho con Gaby Pero mami como que se regresó Y cuando se regresó Ella dijo como, Santi, ven Y yo fue como... O sea, como me fui más o menos como mandado Por así decirlo Y dijo, es que mis hijos son youtubers Y entonces yo me quedé como, no mami, por favor, no Ay, no, fue súper chistoso Yo le dije que nosotros éramos youtubers Y que, ¿qué consejos nos daba para YouTube? Y él nos dijo, primero Ay, se me olvidó, se me olvidó Ay, ya, la verdad Ok, lo primero que nos dijo Es que no tuviéramos miedo como hacer lo que nosotros hacemos O sea, que no tuviéramos como pena hacer lo que nosotros hacemos Ay, que no tuviéramos pena como hacer lo que nosotros hiciéramos, ¿vale? Y lo segundo que nos dijo Que fuéramos únicos Y pues, bueno, ya, si les gustó este video Esta charla, esta pequeña charla de la historia Y como conocimos a mi Rodríguez Este día, hoy, 12 de diciembre Recuerdenlo, anótenlo Pues, ya saben, denle un like aquí abajito a este video Aquí arribita les voy a comentar A colocar en una etiqueta Si ustedes ya habían conocido a mi Rodríguez Como lo que no hay, si sí o si no También colóquenlo aquí abajito Cual de la parte les gustó más Cual momento les gustó más Si conocen también a mi Rodríguez Y como lo conocieron Colóquenlo aquí abajito Suscribirse aquí a este canal Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau, chau, simplias! ¡Los quiero mucho!